Pero creo que no conocen la organización, la estructura del sistema electoral. No, mira, el defensor del pueblo lo elige el Congreso. Se vulnera su autonomía, trabaja con la total independencia. A los miembros del Tribunal Constitucional los nombra el Congreso, los elecciona y los nombra el Congreso. ¿Son, digamos, personas sometidas al poder político? No lo son. Al Banco Central de Reserva, al presidente, los nombra también el Congreso. No hay ninguna queja, ninguna observación de parte de estos funcionarios que más bien están dentro del cuadro de los respetables, respetados por la forma en que ejercen el cargo. Dice, los que opinan que esto puede atentar contra la independencia del sistema electoral no saben de qué se trata. Porque el Congreso dice, elige al defensor. Y miren ustedes los ejemplos que ponen, son extraordinarios, justamente para llegar a la conclusión contraria a la que dice la señora, a la que llega la señora Echaí. Dice, en primer lugar, dice, por ejemplo, tiene como función el Congreso elegir al defensor del pueblo, si lo tiene, ¿no? Y dice, ¿acaso el defensor del pueblo no goza de autonomía y no tiene independencia, pese a que lo ha elegido el Congreso? Pues justamente, el defensor del pueblo es un ejemplo clarísimo de la injerencia, de la no independencia y de nada, nada de autonomía. El señor José Gutiérrez, que hoy día es defensor del pueblo, es un peón del Congreso de la República. Y es más, hay una investigación en el Ministerio Público, institución en la que trabajó la señora Echaí durante largos años, que tiene elementos más que suficientes y razonables para creer que los votos que le dieron la elección al señor José Gutiérrez eran votos canjeados a cambio de archivos de casos, entre otros, de corrupción de parlamentarios. Y luego pone otro, todavía más escandaloso, ¿no? O igual de escandaloso. Dice, el Congreso de la República ha elegido a los miembros del Tribunal Constitucional y nadie podría decir que el Tribunal Constitucional está siendo interferido o que se maneja con el criterio del Congreso de la República. ¿Cómo que no? Al contrario, lo que la señora Echaí nos está poniendo como ejemplos es la muestra clarísima del intento y el interés por capturar las instituciones. Porque ahora dice, no es que nosotros vamos a legislar en torno a la OMP y RENIEC o la elección de sus titulares y que eso va a restar independencia a ellos. Miren lo que ha pasado con el defensor y miren lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. Ahora, justamente por eso, por lo que ha pasado con el Tribunal y por lo que ha pasado con la Defensoría del Pueblo es que nos preocupa lo que van a hacer con el sistema electoral. Es decir, es en realidad una expresión de culpabilidad la que hace la señora Echaí. Y ahí cae en cuenta y dice, uy, la estoy fregando. Entonces voy a meter también el tema de la elección del presidente del Banco Central de Reserva. ¿No? Para que diga que ahí sí no se meten y que gozan de mucho respeto sus integrantes. Claro, pero el presidente del Banco Central de Reserva hace unos pocos días ha dicho que no hay partidos en nuestro país. Que en realidad eso que tenemos son sacha partidos. Son agrupaciones, digamos, confluencia de intereses. Si a mí me preguntarán, ¿cómo tú demuestras que en el Perú se están capturando las elecciones? Pongo el audio de la señora Echaí porque ella misma lo está explicando. Ella misma lo está explicando, por cierto.